hola para todos espero que se encuentren muy bien quiero compartirles esta sesión el día de hoy donde una jerarquía terraforma un planeta de tercera dimensión pasando todo su planeta toda su densidad a este planeta acabando con la raza esto quiere decir que no solamente pasan las películas también pasa en tercera dimensión esa es la proyección de la jerarquía es poder dominar toda tercera dimensión y quiero compartirles que está dictando este último curso en colombia en la ciudad de cúcuta del día 25 al día 29 de septiembre de este año solo serán 12 cupos y este curso se va a manejar muy reservado nos vemos en cúcuta separen con tiempo y les daremos toda la información un abrazo los dejo con esta excelente sesión de hipnosis david dónde te encuentras y estamos en bueno es un salón tiene un área más o menos de 30 metros cuadrados en la parte interna hay una especie de cristal blanco que tiene unas construcciones o un desarrollo hacia la parte de la parte superior es extremadamente radiante aquí son varios individuos humanoides estás en otro planeta sí estamos en otro planeta estás viendo a nata sí escríbeme qué pasa en ese salón ella dices que cuántos humanoides hay disculpa hay cinco humanoides ok continúa tienen traje de protección frente a la radiación de lo que emite este elemento y están haciendo un proceso de experimentación con el cristal están sacando varios de estos elementos los ponen en unos artefactos una especie de aceleradores y en dos lugares diferentes hacen el mismo proceso con el cristal aumentando su velocidad y logran generar un desplazamiento energético hasta la parte media del gran dispositivo que están utilizando es como una especie de tubo mecánico se genera la aceleración de los dos cristales y hacen una chispa de la emanación del cristal en la parte central la chispa se expande y hay un contenedor que empieza como a comprimir la estructura de lo que genera sí y pasa a otra habitación que está contigo a esta sala y en esa habitación se extrae una sustancia de allí es que se condensa es lumínica sí en su base y luego hay otros individuos más aquí en la otra sala que utilizan ya esta sustancia para aplicarla a nivel o carácter como médico hay muchos individuos enfermos te interrumpo al poner esos cristales y generar esas fricciones que es lo que comprendo esa extracción es líquida gaseosa lumínica blanca es como la extracción pasa por todas las fases que acabas de mencionar la radiación se condensa impacta y genera un estado plasmático de la materia lumínica luego hay una condensación y después de que se condensa empieza a formarse una estructura gaseosa y luego hay una precipitación de dos sustancias que se separan cuando se separan la que está en fase gaseosa empieza a dejar una sedimentación en la parte inferior y luego esta sedimentación es extraída en la parte baja mientras que la que queda en la parte gaseosa empieza a condensarse de una manera mucho más sutil después de que tiene esta sutilidad la misma energía del proceso de extracción permite la separación de dos elementos condensados el que está por proceso de filtran mejor dicho correcto sí y van sintetizando y bajando bajando todo el como el nivel de la densidad pues no de oscuro sino de la densidad de material es correcto sí en el proceso ya cuando extraen el elemento logran como son una especie de cápsulas que tienen de ellos en sus manos estas cápsulas bueno son milimétricamente medidas hay varios fases de láser o de luz que atraviesan la sustancia y luego de allí obtienen una como es como una chispa como pero mucho muy suave muy condensada la molécula o el elemento pues que obtienen a nivel material de esta estructura presenta una forma parecida como a un dodecaedro o una forma geométrica pero perfectamente estable en todas sus bases y en todos sus enlaces es la composición sí ya la esencia pues como de la estructura como la composición bioquímica que le sacan al tema ahí hay una ahí está lo la parte digámoslo física de lo que extrajeron pero la composición bioquímica o fórmula química es esa como sí es correcto ah ya entiendo sí y la parte ya pues la base cristalina genera ellos la ponen en como unos condensadores de un líquido hay un tipo de fluido parecido al agua sólo que tiene una característica más densa aplican este cristal allí y empieza a generar un efecto de resonancia de campo muy alto desde la generación del elemento hacia toda la composición molecular de la sustancia la sustancia tiene bases hidrogenadas tiene molécula de agua y como sustancias de tipo biológico en énfasis como a sanación pues o a pues como mucha sutilidad orgánica sí automáticamente todo el potencial de la sustancia en la resonancia que genera aumenta la vibración de el líquido que están utilizando y este es el que suministra ya a las personas que están enfermas en la parte externa o bueno a los humanoides que estén en la parte externa y ella que funciona hasta que funciona cumplir ahí sí ella es la que genera el proceso de extracción del cristal en la cantidad exacta del peso pues para nuestro pues nuestra investigación científica actual el peso de las masas moleculares que requieren la base de la como la el balance de las moles para el cálculo para saber cuánta cantidad de sustancia pueden extraer de la cantidad de los bloques lumínicos es es como un tipo de silicato pero el silicio es extremadamente alto en su base en su composición y que tienen los enfermos que extraen esa composición y en donde se lleva la parte en que en los humanoides sí y que les está sucediendo hay dos fases que están pasando una desenvejecimiento prematuro y dos tienen descomposición de sus tejidos como si como una especie pues como de lepra de pues para como parecida pues como la de nosotros y empieza a desintegrar la composición del tejido y de dónde les surgió esa enfermedad de salud humanoides sí hay mucha preocupación por esta situación y hay una en la parte externa del sitio donde estamos es un complejo bastante grande en la parte superior tiene un escudo de protección y hay como unas radiaciones que están entrando desde la parte externa del planeta de su planeta y en la parte pues ya mucho más alejada hay como una especie de planeta rocoso en fuego que se está acelerando por tecnologías de dracos en este caso que están haciendo una invasión a todo hacia todo el sistema pero es como muy gradual esa radiación está llegando hasta el planeta de ellos sí correcto está alterando la capa de la biosfera y ha quemado la mitad casi la mitad del planeta sí pero el planeta tiene que está siendo alterado por entidades ese planeta ese planeta rocoso que envía esa radiación no no pero saben que la fuente pues este esa del planeta que algo le está pasando al planeta y están en este proceso pues de curación y están ya pensando los procesos para evacuar completamente el planeta ya que se ha diezmado mucho el proceso hubieron muchas pérdidas mucha gente ha muerto en la mayor parte de la población y ya lo que es el otro lado de la estructura planetaria pues hay varias ellos se ocultan entre las rocas y tienen estos complejos aún más pero si están buscando la atmósfera necesaria en otro lugar para poder desplazarse en el sitio y hay otros planetas te pregunto sí te pregunto a mí te interrumpo la fórmula que sacan para que nos desviemos sirve o no sirve en la solución sí sí se está estabilizando el proceso sí mucho después hay un proceso de como la piel acopla la sustancia y la suministra también vía como vía intravenosa pero en la parte media de los individuos hay una especie de bolsas biológicas que se encargan de la transformación de la parte de la sustancia aplican la parte dentro de la bolsa biológica y empieza a suministrarse de manera gradual en la parte interna de los gran corazón como el corazón circulatorio pues sí correcto pues tiene que ver con sistema respiratorio y circulatorio a la vez entendido así bien el resto de hay varios planetas en todo el sistema solar y el sistema solar está sustentado sobre ocho planetas grandes ellos son el cuarto planeta a partir del punto central de su estrella principal el planeta intermedio el que está en proceso de proceso volcánico y que los dracos aceleraron en su condición tenían una especie de gemela una unos hermanos evolutivos y allí pues ya fueron completamente tomados por los tomaron en el planeta rocoso sí correcto eso sí ya están tomados y pues las relaciones ellos atribuyen a que el planeta pues colapsó en su núcleo pero hay varios que sospechan que la aceleración fue muy extraña porque no hubo ninguna muestra en sus estudios en esto está incluido ella ella también participó en en esa en ese estudio que hicieron a nivel astronómico de que no hay un cálculo que haya determinado que la influencia geomagnética del planeta del planeta intermedio por ser un planeta bastante grande haya manifestado alguna desviación de su condición gravitatoria o magnética por lo cual el problema fue muy extraño o sea apareció de la nada cuya condición no es natural dentro del ciclo han prevalecido por el espacio de ese lugar alrededor de unos 30 millones de años en su sistema por lo cual conocen muy bien su sistema entiendo bien avanza en el tiempo y verifica qué pasa o sea cómo llega ya este holograma cómo la atrapan ahí sí después de que los dracos ya toman la posesión completa del planeta hay una en ese planeta también hay unas fuentes de energía muy fuertes lo que permite una industrialización por parte de los dracos durante un tiempo determinado e intervienen todos los movimientos externos astronómicos del sistema es decir capturan prácticamente todo el sistema y van apoderándose de cada uno de los planetas en su proceso de expansión más o menos un tiempo después de que logran sintetizar la droga y ayudar a su civilización hay ya ocupación por parte de los dracos del resto de planetas y pues llegan hasta ellos conquistan el planeta muy bien y el toman en totalidad la raza de ella si los restantes sobrevivientes y como llamar al planeta al que ella pertenecía planeta asdaman asdaman y la raza shumanic shumanic sí como se llamaba ya ahí como científica etilia etilia porcentaje de genética los que poseían ahí los shumanic 12% 12% muy bien y la llevan al planeta de los dracos si ya llevan si todo comienza pues a centrarse en esta base draco el planeta pues está siendo totalmente industrializado hay varias conexiones de cuarta dimensión sobre el planeta y están haciendo una especie de ensamblaje del planeta de la jerarquía en su condición sobre el planeta de 3D sobre ese mismo planeta rocoso hay una empalmándolo con el de ella de la correcto y hay una en la pues hay un proceso están aumentando la masa del planeta eso es el de reformándolo no a terraformándolo sí en ese tiempo pues cuando capturaron el pasando toda la tecnología de cuarta a tercera sí sí y logran el ensamblaje del planeta de la jerarquía sobre tercera lo terraforma finalmente sí logran terraformar el planeta de tercera de humanoides como el rocoso trayendo toda la información y todas las tecnologías de la jerarquía a tercera dimensión sí utilizan hay un medio en este caso pues es una figura geométrica la simetría es 0.0000001 0.0000001 0.0000001 sí en micra de precisión sobre los puntos energéticos de toda la estructura planetaria no pues cuando lo transforman todo correcto y la el ensamblaje se dio pues en esa a ese nivel de precisión y hay una la se materializaron en palabras más palabras menos para que me pueda comprender los que van a ver la sesión sí el acople permite la bueno se ve toda la base del planeta de la jerarquía en acople vibratorio directamente sobre la base del planeta en tercera el pues el planeta fue completamente usurpado es decir muy parecido a lo que pasa en este holograma excepto que la frecuencia tercera y cuarta no se fusionan pero ahí se logró fusionar pasando todo de cuarta a tercera aquí están en paralelos correcto hay una tecnología que desarrolló la jerarquía sobre la condición es como si el planeta de la jerarquía tuviera una cantidad de parales estos parales son los generadores y en la parte interna donde los humanos luces están capturados hay una extracción de energía que permite la densificación de la luz en esa expansión y al hacerlo generan la interfase de conexión entre tercera y cuarta acoplando la estructura del planeta entonces el planeta a veces se materializa y a veces no está en ese estado y los humanos luces son la batería del proceso del sostenimiento sobre humanos luces hasta que lo materialice pues me imagino que ese es el proyecto lo vamos a investigar ahora vamos a otra línea de tiempo la niña tenía dos amigos imaginarios uno se llamaba Argentina dice que no se acuerdan muchos como si te hubieras sido borrado pero sus familias le acuerdan que tenía dos amigos imaginarios ve ahí y me dices qué sucedía por favor sí, son dos entidades grises en estas formas ¿cómo se le presentaban? sí, una es un niño y el otro es una niña hasta que la acompañan luego hay una asignación de cambio hacia los seis años continúa una sola entidad con ella hasta los nueve años y ahí ya queda un draco con ella hasta qué edad hasta la edad actual bien vamos a otro sueño que tenía dice que se veía en un sueño súper vívido cuando estaba en otras vidas de hecho ha tenido muchos vamos tratamos de extraer lo que más se pudo estaba en una casa blanca verifica sí de buen nivel por decirlo de esa manera muy parecido a lo que hoy en día es sí escríbeme dónde estaba en esa línea de tiempo que recuerda su genética sí hay un bueno dentro del aspecto físico hay un desarrollo de su genética humanoide y en la parte superior de los dos lóbulos cerebrales hay una inmanación energética desde la glándula pineal que da la vuelta sobre ella misma como una especie de movimiento parabólico ¿eso es tecnología? no eso es de ella ¿de su genética? sí ¿incontrolable? sí no lo ha podido controlar según lo que me dices no, no no es posible cuando realizan el acople de lo que le proyectan a ella sobre la vida de lo que va a vivir aquí en el holograma en esta línea de tiempo sobre ella misma entonces gradualmente lo que ella logra ver sobre sus líneas futura o bueno lo que le va a pasar es simplemente que su código genético le permite acceder a lo que ya le pusieron encima ¿sí? en esas proyecciones de campo entiendo bien tuvo otro sueño donde veía sus parejas que ha tenido en esta existencia pero las veía en otras vidas y la pareja que tiene actual esposo pues lo vio en algo así como en la muralla china donde estaba entregando un documento o algo en sus manos y se despierta verifica sí sobre la misma situación en estas líneas de tiempo que ella ve pues no son futuras sino pasadas y ella pues en la cuando fue pues enviada aquí al holograma no ha estado en diferentes culturas ¿sí? sí ha recorrido pues mucho su espacio en la cuando estuvo allá en la parte de la muralla china hizo parte de lo que fueron los diseños de uno de los palacios en su arte y en su conocimiento allá conoce una bueno son los mismos aspectos físicos en diferentes escenarios de relación pues su pareja entiendo sí era como si estuviera algo en la niebla pero estaba en ese punto del palacio donde estaba diseñando sí y allá conoció pues su pareja actual por eso su relación con ese punto el holograma correcto sí con todo con Asia regional sí siempre va a parar allá entonces sí bien en otro sueño vio que la mataban como si le pegaran un escopetazo en el pecho y la mataran despierta en ese instante pero le quedó una sensación en todo el tórax y de ahí le salió un parche blanco que fue creciendo y que por mucho tiempo tuvo una sensación de incomodidad y malestar y verificar qué fue lo que pasó cuando ve la proyección de ese otro sueño y qué pasa en el momento en que se despierta que le genera el parche sí estamos en el evento hay bueno esta proyección es generada por la tecnología que están incrustando en la parte de su pecho corazón sí elemento expuesto allí ya en su parte psíquica o lo que ella pues ve lo que está sucediendo es la forma en que la logra representar un impacto en la parte de pecho en otras épocas ha muerto bajo condición de fusilamiento y pues es el impacto o la memoria genética que más se asemeja a la situación que está sucediendo en su subconsciente lo cual crea la información en este punto pero ahí está completamente siendo implantada sala de operaciones hasta como en una nave como en sala de operaciones sí el implante es puesto a través de un artefacto parecido a un arma en la parte frontal esto es dirigido por un gris parte frontal tiene una especie como sí el cañón es abierto como una trompeta sí y lo marcan directamente sobre ella y justo en el momento del ciclo de su movimiento de diástole sí hay una interrupción de una micra de segundo y ahí justo realizan el impacto cuando hay un leve descenso de su campo vibratorio permitiendo poner un campo energético alrededor de este dispositivo el dispositivo tiene forma de rombo en su centro hay un cristal de color rojo se incrusta en la piel esternón lado izquierdo vértebra intermedia perdón costilla intermedia bien vamos a otra escena que le pasó dice que la ex pareja de su pareja actual su esposo le hizo brujería en esa parte de Asia en que vive y decidió ir donde una brujita a que le ayudara y le dijo lo mismo que le había dicho un chino en una ocasión que le leyó la mano y por esos días curiosamente pues había quedado en embarazo ella sintió cuando estaba en embarazo pero los médicos hacían los exámenes y no se veía nada dentro de su útero pero su cuerpo actuaba como si tuviera una gestación pero decían que no tenía nada finalmente tenían que hacer un proceso para generar una extracción de algo que ni se veía verifica que pasaba realmente con el tema de que ella se empezó desde el punto de brujería verifica que sucede si aquí hay una situación generada por las entidades en este caso el líder draco líder bueno o el que se encarga a ellos si hay un instrumento que tiene más o menos unos 40 centímetros el instrumento es un elemento mecánico metálico en la parte interna maneja cierto ciclo de una sustancia con una composición completamente biológica en la parte interna es una especie de receptáculo de información o extractor de información y también permite correcto lo pone dentro del útero de ella pero vía vaginal si en el momento en que le introduce deposita la sustancia y ella siente que hay algo dentro de ella ella siente pues que está en embarazo este proceso pero lo que hay es simplemente una masa que puso el draco sobre ella y esto acelera no la inseminan no no es directamente una inseminación pero si hay una reacción en el cuerpo frente a una condición de embarazo en este momento que realizan este proceso y extracción a través de una máscara o una estructura frontal donde empiezan a obtener una cantidad de sustancias de prolactina y de pues más que todo de la glándula pituitaria de donde extraen la mayor cantidad de sustancia de allí durante el tiempo en el que estuvo en este proceso de embarazo hay extracción ovular hay un proceso que se genera como se siente que se está en embarazo hay unos procesos de retraso en el proceso ovulatorio lo que permite que la que tengan la extracción de sus óvulos en esos estados pues de cambio de periodo pues como de su ciclo pues normal de tiempo bien pues cuando estaba decía un tío que tenía un espectro que la cuidaba y la miraba fijamente ya que en su familia muchos tienen la habilidad que ella posee ya estaremos hablando un poco más adelante verifica que era eso que su tío veía algo que le llamaba un espectro hay una tecnología allí en forma de este pues en el señor la percibió la vio en esa forma pero es un arrastreador asignado a ella una un dispositivo asignado móvil sí un móvil de vigilancia sí bien desde muy temprana hasta antes de nacer podríamos decir comenzó su intervención su padre abandona a su madre cuando ya está en el vientre posterior a eso su madre sufre de un tema de posparto pone neurótica a veces la quiere a veces no la quiere y está en esa dualidad con ella y ella percibe eso y eso le crea ciertas situaciones verifica a que se debió esa implantación inicial si hay situación sobre padre y madre situación sobre madre e hija en vidas anteriores el ciclo ha sido igual pero hay diferente hay cambio en la situación en otras situaciones ella ha sido madre y su madre actual fue su hija en la situación el objetivo es generar el proceso de separación de la parte masculina de la potencia de padre y eso la llevó a tener una afección ella lo denomina evitativo de cariño o sea si alguien le da conecta pero con el temor interno de que puede ser afectada entonces le creó esa afección sí en la parte del sistema límbico cuando se crea la situación a nivel emocional y de separación estructural a nivel emocional se crea un campo alrededor de ella esto es producido por entidades y el desplazamiento del sistema límbico permite esa separación de la estructura emocional bien su padrastro pues consigue a su madre consigue a alguien que ella se vincula mucho y si lo denomina pues padre aunque era su padrastro pero engaña también ya en segunda ocasión a su madre y esto le crea un colapso en el punto en que su madre quería como enseñarle a odiar pero ella decía no esto no es lo correcto y se apega mucho a la sensación de afecto hacia su padrastro pero su madre inhibe tal proceso al punto de no querer escuchar nada y eso la afecta porque se sentía más vinculada con su padrastro que con su madre y verifica que pasa en esa segunda etapa que le hacen de programación si en esa pues todo gira en torno a la situación de programación con la familia la idea es imbuirle a ella un proceso de odio bajo cualquier condición a fin de contaminar la parte interna del corazón donde está el generador pues de la potencia de su de su amor es una persona extremadamente sensitiva y ese es el objetivo generar el rompimiento del campo vibratorio alrededor de corazón ya que no ha podido ser invadido de manera directa entendido cuál es el objetivo o sea desvinculando la del afección de padre y de madre se evita entender y comprender la conexión del amor por eso el dispositivo en el tórax alejar la vibración cardíaca y frecuencia la cual es donde se crea el amor que es el corazón es el lugar donde se gesta esa energía neutralizando eso neutralizarían muchas cosas en ella por eso la implantación desde pequeña de la afección carencia amor y la llevan a traumas que le implica tener ayuda de psicólogos ayudas energéticas buscando siempre la solución y en ese proceso le dicen que es una niña autista y le dio una alta depresión por esta separación y de hecho demora mucho mucho tiempo en decirle a su madre mamá y le decía la veía como si fuera abuela y no como madre sí ¿qué activa esa depresión en ella? esa actividad activa la depresión ¿y qué genera esa depresión? sí sobre su sistema límbico dispositivo hay dos radiaciones alrededor de tipo en la parte media de cuello es como un generador de radiación que va impactando la parte superior y va generando sobre ella la producción de hormonas hacia el tema de sentirse deprimida aumenta mucho esta potencia dos la condición de sentirse sola de su núcleo familiar la parte de la separación la soledad y no sentirse comprendida por ninguna de las situaciones alrededor donde pueda tener ella como un estado de calma todo el ambiente crean el ambiente correcto para poder generar un aislamiento en todas las condiciones dice que debido a esto pues su madre era más bien aislada a veces agresiva a veces amorosa pero en su condición de niña autista en esa de momento pues ella tendía a reírse mucho hasta 20 minutos media hora y ella no sabía que la risa aunque a mí me la contagió la verdad la risa que generaba a su madre la incomodaba verifica que pasaba ahí en su madre que esa risa no le diese alegría sino que le diera tal trauma si las condiciones sobre madre hay dos tecnologías alrededor que generan como un estado de presión dentro de ella ella llegaba a puntos de volverse casi histérica o pues exponer como toda su condición emocional de una manera muy fuerte si en ese proceso justo en ese proceso es donde se genera la como la separación de madre e hija para generar el proceso de distanciamiento si en el caso de madre hay mucha condiciones ya pues por haberse embarazado siente que fue lo que la separó originalmente de su primer bueno de su pareja y vuelve a pasar la segunda vez y ella atribuye mucho de esa responsabilidad a su hija sí y eso pues es lo que genera el mayor rechazo la cual no tenía ni culpa del asunto tampoco estamos juzgando a la mamá obviamente hay programaciones en todo el proceso para debilitar una genética humanoid dentro del holograma subyugarla y poder entonces ver hasta qué punto se puede generar extracciones y modificaciones de hecho la mamá ella es artista y de hecho la mamá bloqueaba esa sensación ese desarrollo de artista y ella no entendía por qué al punto de que esto la frustra y le generaba estrés llegó a un punto en que se conoce como alestimia que es el no reconocimiento de las emociones es decir que su cuerpo ella misma puede estar hablando y no estar triste pero su cuerpo expresa tristeza o viceversa y no darse cuenta el no reconocimiento de las emociones lo cual es un punto en el que se genera mucha energía endoplasmática porque no se puede reconocer no se detecta porque el aspecto físico no lo detecta el cuerpo lo expresa pero el cuerpo desde la conciencia no lo puede detectar verifica qué pasaba ahí cuando se activa esto que denominan los médicos alestimia sí sobre el sistema límbico la implantación puesta desde niña en la separación de los dos hemisferios cerebrales y en la parte de las circunvoluciones hay una membrana que protege el sistema límbico en ese punto hay una membrana tecnológica que se desplaza y genera los interfaces de desfase algo de fase y de desfase algo que pues no permite el desarrollo libre de la condición emocional dentro del ciclo normal del proceso cerebroespinal y a las sensaciones pues de la parte media de los centros emocionales entendido dice que cuando estaban pequeñas fueron a vivir a una casa en cierto lugar de Colombia donde cuando hubo no recuerdo si un temblor le tiraron un terremoto allí murieron muchas personas en ese lugar y ahí quedaron 20 personas que fallecieron y ella dice que veía todos los espectros verifica sí estamos en el evento y es correcto ella veía a los que fallecieron sí sí y dice que abuela madre tíos tenían toda esa genética de poder ver desencarnados sombras entidades sí algunos pertenecen a su misma condición genética a la raza sí shumanic 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 y los dos primeros bueno durante el ciclo de toda su vida dice ella que pues en su momento llegó a preocuparse por sentir que que había un temor a nivel sexual de ella el saber que su cuerpo necesitaba más sexo que de lo habitual verifica esa condición de ADN sí donde su condición genética original pues tiene tenían esta condición muy activa su parte sexual ah en la raza sí shumanic sí esto no pudo haber sido modificado por las entidades pero sí pudo ser más pues motivo de mayor extracción en el aspecto físico verificar esa raza cómo utilizaba esa energía de energía sexual claro está que pues hasta ahora hemos encontrado una dinámica diferente pero me gustaría saber verifica sí en su parte cerebral hay conexión directa con su parte sexual mucho más enfatizada que en los humanos como nosotros sí y son polígamos hay diferenciación de sexo hay unión sexual en potencia los lazos afectivos son no tan humanos como nosotros sino mucho más energéticos menos emocionales pues correcto hay una diferenciación muy grande en la parte afectiva de hecho ellos podían sentirse a kilómetros como si estuviesen uno frente al otro y esto les permitiría un desarrollo bastante natural del proceso de expansión cerebral sí hay disfrute tanto de la parte sexual como disfrute inclusive solamente observándose o viéndose había una manifestación energética muy fuerte del del orgasmo utilizado para su condición cerebral sí siempre tuvo ese énfasis muy noble la raza muy tranquila entendido bien verifica línea de tiempo actual uno dos y tres desplazas sí estamos allí están revisando todo lo que pues las entidades están mirando qué es lo que está haciendo ella no logran determinar lo que está sucediendo en el momento hay mucha actividad el draco está listo hay armas activas están tratando de entender qué sucede bien te haré un portal dimensional arriba tres millones de humanos y verifica en proceso en verificación verificados álex están llegando naves hay mucha actividad están enviando información de que hay algo que está sucediendo pero no logran determinar qué es se detiene línea de tiempo neutralizamos toda la información portales tecnología entidades todo queda completamente neutralizado ahí se lo pones en una doble espiral sí completamente esfera casco aros dobles espirales todo queda completamente neutralizado la luz disipa ya toda la penumbra oculta en las tecnologías hay separación estructural y los emisores de energías rojos de diferentes alteraciones se neutralizan tecnologías paralizadas naves todo lo que son tableros de control comunicaciones neutralizadas y separación energética de toda la estructura todo queda completamente sometido por la luz verifican que influye en línea de tiempo acto es el consumo de cannabis aceleración en el proceso neuronal apertura de las neuronas aceleración de las mismas objetivo al que la proyectan sí dependencia de un factor externo puede llegar a presentarse ya daño en su sistema neuronal debido a la hipersensibilidad que ella posee ya pues por parte de la luz se hace la recomendación de poner pues esto en mucha pues para ella misma como mensaje en tela pues del amor a través del amor entender que todo su cuerpo y función del mismo debe estar en armonía y llevarlo siempre al equilibrio no se requiere este tipo de condición externa para comenzar su desarrollo bien ¿cómo llama el draco? K-O K-O R-U R-U S-H 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 Ah, repite S-H Sí K-O-R-U-S Mide 15 metros Sí En la parte superior hay tres cabezas la parte central de la cabeza tiene varios lentes cascos extremadamente pues armamentista en su estructura en la parte media hay una especie de armadura con picos cada uno de estos picos genera como un rayo de ensamble y de conexión a cualquier cosa que haya externamente a él su bueno es muy pélico tiene cola la cola tiene una cantidad de púas también de esta misma tecnología parte izquierda presenta un escudo parte derecha presenta un rayo muy incisivo bueno esto pues ha sido completamente ya paralizado por la luz ya asegúrate que le desintegre en todo que no le quede nada listo muy bien déjame con Corruch uno dos y tres ahora Corruch me escuchas habla veo que estabas tratando de ubicar que pasaba ya no puede ser liberada humano no puede claro ya es libre nació libre como humanoide por supuesto que puede ser liberada ya nos pertenece ni la fabricaste ni la creaste nada nada conquistamos su poco abusaron en su planeta conquistar y abusar es diferente has buscado todos los medios para desde pequeña aislar su condición cardias o sea su condición del amor aislándola de padre dificultad con madre reconocimiento de madre lo que simboliza y lo que físicamente podemos hablar es la conexión del amor llevándola a través de que esa situación le genere rechazo al amor desconexión de madre que es amor pusiste una tecnología violenta en su tórax que le dejó una mancha o una cicatriz que es la palabra correcta en su tórax está marcada por mí y eso te llevó a que hoy te podamos para es mi ganado para nada te equivocas tú eres el esclavo de la jerarquía y no te puedes volar porque eres el esclavo más allá es libre gracias a su condición genética luz fui recompensado esclavizado cual recompensado siguen las mismas y atraparon toda su raza y tu jerarquía busca terraformar ese planeta si es que a la actualidad ya no lo terraformo en condicionamiento de cuarta sobre tercera eliminando dos planetas utilizando la frecuencia de esos dos planetas para materializar toda su su guarida en tercera dirección el proyecto humano se realizó completamente hasta hoy porque vamos a desbaratar eso ¿cómo llama tu jerarquía? no puedo autodestruirme artiguiente 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 y genera quita el chip que tiene la programación para que te destruyan si ahora de tu jerarquía lo retiran ahora casi mi cucho ahora te fluye su nombre uno dos y tres es que era muy fácil decirlo haz cambio uno dos y tres ahora ¿me escuchas? sí le escucho dice jerarquía sartuncal a sartuncal bien descríbeme esa jerarquía la bestia jerarquía dragón hibridación ¿con qué? cutulo hibridado con cutulo sí altura y color por favor 200 metros 200 metros color blanco la hibridación cutulo presenta dos tentáculos blancos también ¿en qué parte? parte parte entre la ala y los dos brazos tiene cuatro brazos entre estos dos brazos de este lado salen los tentáculos el tentáculo sí nombre del planeta ex cardol se abre un portal dimensional arriba dos millones de humanos luz más y verificamos en proceso en verificación ok completado completado sí bien nos llevan allá portales sí uno bien procedemos se programa el portal completamente listos para desplazamiento ok ahora nos desplazamos al entrar al cuadrante estamos en toda la estructura intermedia de la forma planetaria toda la energía luz interconecta el centro del planeta luego se genera una aceleración desde el ciclo del centro del planeta hacia todas las interacciones de comunicaciones y sistemas de defensa de manera inmediata generando un desplazamiento total de toda la energía luz en toda la estructura del cuadrante junto con la simetría de conexión con el planeta de tercera al hacer esto el impacto energético se incrementa enormemente y se afecta directamente la estructura de tercera donde la jerarquía tiene ya la base energética terraformada si la parte terraformada del impacto es enorme y luego automáticamente la energía luz neutraliza la parte del trono de la jerarquía ya en cuarta envolviendo y desconectándolo de todo su potencial armamentista hay un se envuelve completamente la jerarquía en una cantidad de energía luz muy intensa trata de generar varios movimientos con sus alas son desintegradas por la luz en un campo de contención extremadamente alto y trata de pues como de salir de la esfera no tiene forma la luz captura la parte posterior de su de sus tentáculos desmembrándolos y luego un gran rayo de energía luz asciende por sus cabezas destruye las tecnológicas y se genera un apresamiento de la luz en forma cruzada y luego ya un gran movimiento de espiral lo captura en su totalidad neutralizado caen las defensas de todo el cuadrante muy bien liberamos manos los aspectos físicos seguidamente muy bien en la parte interna de la estructura planetaria continúa el proceso de energía luz liberando las cápsulas de contención de humano luz y de aspectos físicos se colapsan como las los estados energéticos del planeta sobre el planeta de tercera al perder la fuente de energía que generaba el proceso se detiene la línea de tiempo sobre el proceso mientras hay liberación de humanos luz y aspectos físicos ok fusión listo álex todos los humanos luz recuperados es el llamado a la bestia todo lo que tienen muy bien se extrae toda la información de la jerarquía se hace el llamado y todo empieza a llegar las tecnologías de tercera también empiezan a llegar sobre el planeta de tercera pero un portal para que puedan pasar o qué sí lo terraformado lo terraformado que tiene partículas de cuarta es correcto ok azar tu cal déjame con él uno dos y tres ahora azar tu cal me escuchas te habla tomaste dos razas en un mismo perímetro de humanoides y cometiste el gran error de mandar humanoide nata al holograma y han tratado de controlar varias partes de su genética nada manipulación desde pequeña parte cardíaca parte sexual parte psíquica neuronal te quieres te la entrego tómala es que no te va a quedar nada y te reformaste es planeta de tercera dimensión raza de humanoides humanic sin contar la otra que tomaste antes de esa utilizando de plataforma ese planeta para ocasionar enfermedades en su raza y inteligentemente la mandaste aquí al holograma vaya sabiduría eso te llevó a la conexión y la llevas de un continente a otro la posibilidad de que ella nos conectara era cero la posibilidad pero como su genética luz y la conexión de la luz busca la luz pues nos conectó la posibilidad era cero y fallaste vas a ser eliminada muchas películas han mostrado la terraformación del holograma muchas pues ya nos queda claro que lo pueden hacer haz cambio vas a ser eliminado uno dos tres ahora ¿me escuchas? sí ya les escucho eliminamos jerarquía limpiamos el cuadrante y limpiamos los dos planetas que fueron terraformados con toda la tecnología de cuarta y limpiamos casa muy bien la luz genera todas las frecuencias de todas las conexiones todo empieza a colapsar ejes naves planetoides laboratorios nodrizas todo empieza a colapsar a través de un gran impacto de energía a luz todos los humanos luz liberados se unen a todo nuestro proceso la expansión se vuelve extremadamente grande y luego las interacciones entre los entre el planeta de cuarta y de tercera empiezan a perder toda su integridad se destruyen las tecnologías los dos planetas adyacentes empiezan a recibir los impactos de frecuencia de energía a luz desde sus centros y van siendo liberados de toda la condición de implantación continúa el proceso sobre el cuadrante todas las naves ya colapsan en su parte central y comienza a ser liberada toda la energía en el cuadrante compactando la jerarquía se conecta en todas las líneas de tiempo por parte de Artigente y Aviseus y se proyecta una gran cantidad de energía a luz a cada línea de tiempo se detiene colapsa y se comprime impactando sobre la jerarquía perdiendo toda su integridad listo el planeta de tercera dimensión ya prácticamente pues se apaga su núcleo pues el que fue parasitado y entra en procesos normales de estabilización los otros dos planetas también se van estabilizando a las fuerzas frecuencias energéticas normales la luz acelera los procesos e impacta las estructuras de biosfera y núcleos estabiliza los campos atmosféricos y todas las pasas a vivir al cuadrante o que para materializar se necesitaría mucho mucha densidad de materia para poderse densificar en tercera la información que el extranjero que había o era más un puerto de estacionamiento con respecto a la terraformada de tercera o sea que buscaba la bestia con tener un planeta terraformado tener control de todo el cuadrante no solo en cuarta sino en tercera en un proceso como de expansión de su imperio por eso la conectividad hasta que pueda tener todo el dominio del sistema y seguir haciendo lo mismo una y otra vez otra y otra y otra vez hasta condensar lo que él quería toda su masa para las personas que escuchan nuestra información las entidades se materializan en tercera dimensión tienen la capacidad así como nosotros en este momento en hipnosis estamos entrando la cuarta dimensión gracias a lo que hemos investigado a través de hipnosis interdimensional que fue lo que pudimos encontrar a través del subconsciente quien encontró este proceso mostró el camino y es comprendido que pudiese pasarse a través de una terraformación toda de cuarta pues de eso es lo que buscan por eso crearon aspectos físicos porque ellos no podían habitar de tercera por eso buscan estudiar cómo tenemos la conexión con los humanos luz y cómo es que somos capaces de tener esa conexión a la misma es estar en tercera materializados ese fue un proyecto de investigación de Enki pero ellos no han podido pasar a tercera pero lo pueden hacer o sea es decir no se pueden quedar todo el tiempo la condensación no les permite grises y reptiles y mantis pasan y se quedan por eso países tienen cuerpos de grises y de reptiles materializados ya después de que pierden la energía no pueden regresar a cuarta es como si un auxiliar lo desencarnaran estando haciendo una tarea ya su parte energética la atraparon y el cuerpo queda ahí es algo parecido para que me puedan comprender bien todo limpio casa y todo lo demás conexión con su humano luz verificamos bien ya todo jerarquía destruida cuadrante limpio conexión con humano luz de Natalia sí humano luz presente frecuencia y vibración corresponden de mi nombre el nombre tarulius tarulius dimensión treinta y dos treinta y dos también queda libre el de su esposo sí hacemos conexión con el médico Saturno retiramos dispositivos en ella y en esposo sí verificado ya llegó el médico frecuencia y vibración corresponden interfaz de información entre los dos aspectos físicos y los dos humanos luz se abre el portal dimensional y entramos descienden dos burbujas los dos aspectos físicos se entran comienza toda la energía luz a desplazarse en la parte superior del aspecto físico de nata entrando a todo lo que es su sistema neuronal superior muy suavemente la energía luz empieza a impregnar todo lo que es la parte cerebral llegando hasta la estructura del sistema límbico ok se comienza se comienza a desmantelar toda la matriz puesta allí de tecnología bajando por todo el bulborraquidio y desplazándose hasta la zona media luego desde la parte de pecho la distracción del dispositivo comienza a sacar diferentes fibras ópticas cables y desplazamientos que empiezan a salir y a desintegrarse luego la expansión de energía luz continúa hasta la parte media de colon sacando también otro dispositivo en lo que es la parte abdominal luego continúa hacia la parte de útero y comienza a limpiar toda la estructura desde la parte interna hasta la parte externa y sale toda esta parte toda esta parte estructural en su esposo limpieza de la parte sexual también extraído elemento nocivo hasta la parte de pecho también extraído elemento nocivo y desde su centro cerebral se extrae gran cantidad de dispositivos cables y nanobots de la parte superior luego la energía empieza a generar un proceso muy intenso de vibración desde la burbuja hasta dentro del aspecto físico en ambos la expansión energética se incrementa de adentro hacia afuera terminando de sacar diferentes elementos nocivos sustancias nanobots y todo lo que correspondía a la parte de ovario de ella todo se limpia se extrae totalmente la posición energética se incrementa aún más y empieza a haber unas resonancias de su parte cardíaca diástole y sístole terminando de empujar los últimos fragmentos de todo esto se hace una limpia total completa se expanden sus corrientes de pensamiento y sus centros emocionales el movimiento de energía se incrementa enormemente luego hay una gran expansión de energía luz donde se separan todos sus sistemas hasta su campo bioeléctrico luego hay expansión del campo bioeléctrico la energía luz aumenta aún más y cada uno de los sistemas empieza a ser limpiado óseo muscular digestivo sistema endocrino exocrino hay interconexión de diferentes células tejidos órganos núcleo celular neurona expansión de su núcleo código genético activación activación de la genética luz impulso del código genético a través de la genética luz reforzado por la luz del médico entra dentro de su campo magnético y empieza a limpiarse luego la estructura de genoma empieza a acoplarse diferentes chispas de energía luz para compensar los nocivos salen totalmente los nocivos y luego se comprime el código genético hay un impulso ya en la parte atómica al llegar a la parte atómica la expansión se vuelve extremadamente grande y la base de los quarks empieza a ser imbuida por la luz acelerando su movimiento y conectando diferentes líneas de tiempo quantum y cronotones todas las partículas se conectan a esas líneas de tiempo unas son separadas otras son alineadas y potencializadas al entrar en esta frecuencia se activa toda la matriz de información del aspecto físico de ambos el movimiento energético se incrementa y luego toda la matriz de información empieza a acoplarse el proceso continúa hay un gran movimiento del código genético se acopla se estabiliza se fusiona al acoplarse se genera una reacción en cadena resuena todo el aspecto físico en frecuencia y vibración se compactan sobre sus burbujas las burbujas se siguen a la forma de los aspectos físicos proceso completado se cierran sus corrientes de pensamiento y centros emocionales se alinean sus centros energéticos frontal superior posterior y parte inferior toda la energía de luz se desplaza hacia sus canales internos y se potencializa todo lo que tiene que ver con su parte sexual en ambos proceso completado se abre la puerta dimensional y entramos muy bien asciendente de los humanos lo regresamos en proceso nata sentiste algo en tu cuerpo calor calor agradable si es agradable bueno contigo nos pudiéramos quedar tres días haciendo sesiones porque tienes un historial bastante interesante ya quedas en conexión con tu mano luz tu esposo queda libre de dispositivos tú también ojalá él pueda escuchar esta información ir accediendo cada vez más a la conexión de su mano luz para que hagamos la conexión igual que a su mano luz libre a trabajar en el aquí en el ahora fundamental una buena y sana alimentación ya aprendiste el camino certeza absoluta en la conexión auto observación para el cambio veo que vienes en búsqueda y eso es y eso es buenísimo porque este proceso para ti va a ser mucho más fácil por el desarrollo que tienes en la sensibilidad por tu nivel cognitivo tan avanzado todo eso te favorece ahora utilizar en mi canal todas las conferencias que hay que son gratuitas extrae la técnica de cada conferencia y ponla en práctica no trates de correr pero si de aplicar todo aquello que aprendes para el buen resultado nos permites publicar esta información cabe aclarar que te vamos a difuminar pero tengo una pregunta que me confundí etilia era el nombre que tenías era el nombre que tenías de humanoide así se llamaba la vida cuando vivías en ese planeta y tarulios 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 es el nombre de tu mano luz y tarulios y tarulios